En efecto, nos encontramos acá en el andén de la estación Francisco de Miranda, de la línea 2 del metro de Valencia. Esta es la segunda estación que ya se encuentra prácticamente finalizada. Usted hablaba de que llevamos un avance del 80%, pero en realidad las dos estaciones que hemos comenzado a construir, de la línea 2 del metro de Valencia, reportan un avance de más del 85%. Y por si fuera poco, la excavación del túnel de 3.5 kilómetros de la línea 2 ya lleva más de 2 kilómetros 200 metros. Con lo cual, tenemos un avance muy importante que nos permite decir que en el mes de diciembre tendremos completamente finalizada la estructura física de las dos primeras estaciones de la línea 2 del metro de Valencia, a saber, la estación Francisco de Miranda y la estación Rafael Urdaneta. Vale entonces, presidente, decirle que tras la finalización de la obra civil, iniciamos la fase del equipamiento del sistema integral, el cual estará listo en el primer trimestre del año que viene. Con lo cual, está cordialmente invitado, presidente, junto con el pueblo de Valencia, a venir a inaugurar las dos primeras estaciones de la línea 2 del metro de Valencia. Gracias al extraordinario esfuerzo que ha hecho este equipo humano que nos acompaña, los trabajadores del metro, las trabajadoras, los compañeros de la empresa contratista. Acá a mi lado me encuentro también con el presidente del metro de Valencia, recientemente designado por usted el compañero Víctor Moreno. Y vienen haciendo un extraordinario trabajo, presidente, que supuso darle una máxima aceleración a la obra que tenía algún tiempo detenida, pero que hace un año exactamente fue reactivado, y que no se ha parado en lo absoluto, y tiene garantía de continuar en los siguientes años para poder entonces, en el primer trimestre del año que viene, inaugurar dos primeras estaciones, y luego, a finales del año que viene, inaugurar dos estaciones adicionales, y en el primer trimestre del 2015, tendré completamente las seis estaciones de la línea 2 del metro de Caracas, habilitada para de Valencia, perdón, del metro de Valencia, para el beneplácito de todos los habitantes de esta extraordinaria ciudad del centro. Ahora bien, presidente, usted indicaba que hoy también, aprovechando los avances extraordinarios que ha tenido esta obra, vamos a poner en funcionamiento una avenida muy céntrica de la ciudad, la avenida Bolívar, que tenía ocho años, bueno, sin utilizar de manera expresa, producto de los trabajos del metro de Valencia. Ahora, presidente, vamos a caminar hasta la avenida Bolívar, para poder, con su venia, reabrir el paso de esta arteria vial, son 1,5 kilómetros de vialidad que se están hoy entregándole a la ciudad de Valencia, para que se pueda contribuir al tema del descongestionamiento vehicular en el centro de Valencia, y que, junto con la inauguración de las dos primeras estaciones de la línea 2, ya tenemos prácticamente conectado el sur de Valencia con el centro económico de Valencia, donde se desarrolla una actividad muy viva, y es necesario entonces el hecho de que el metro de Valencia llegue hasta el centro, pero que también en el centro de la ciudad se pueda tener reabierta esta principal arteria vial. Es así, presidente, como las imágenes de apoyo dan cuenta del extraordinario trabajo que se ha hecho en estos últimos meses, que nos permiten mostrarle, presidente, los avances de esta obra. ¿Puede usted, presidente, apreciar ya desde este punto la apertura de la avenida Bolívar? Disculpe que a rato se nos vaya el aliento, pero es que tuvimos que subir una escalera de manera precipitada. Vea, presidente, estamos abriendo el paso de la avenida Bolívar.